Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos a Diccionario 365. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra faraónico. Bueno, faraónico se puede referir a varias cosas. La primera sería un perteneciente o relativo a los faraones, y el segundo sería algo grandioso, fastuoso o desmesurado. Bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.